Mañana con ocho minutos, es viernes, viernes de saltillenses que inspiran y hoy recibimos a Francisco Javier Ortiz Casas, quien acaba de realizar un recorrido muy importante, el camino de Santiago, desde la ruta de Francia, 28 días estuvo por allá, pero antes de que nos platique él de esta gran aventura, vamos a ver de quién estamos hablando. Gracias. Gracias. Desde la altura de Francia, en una trayectoria de 28 días que le ha dejado grandes enseñanzas. Por todo lo anterior, es un gran honor y un privilegio recibir hoy aquí, en el estudio de Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, a Francisco Javier Ortiz Casas, nuestro saltillense que inspira de este día. Bienvenido, don Paco, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué dice? Bienvenida, con gusto de recibirlo. Muy amable. Platíquenos de ese recorrido, del camino de Santiago, por demás interesante y una ruta a la cual sigue llegando gente de todo el mundo de forma permanente. Así es. Pues es un camino que nació de la lectura de un libro. De ahí nació el interés. De ahí nació el interés. De hecho, yo en el 2010 estaba leyendo el libro de Pablo Coelho, que se llama El Peregrino. Y, pues, el libro me estaba trasladando a los lugares que mencionaba, ¿no? Pues él monta una novela en esos lugares y, pues, es un libro de motivación. Entonces, dije, pues, algún día lo voy a hacer y, pues, llegó el momento y, gracias a Dios que se pudo hacer. Es una ruta muy bonita, muy interesante, porque pasa por lugares de riqueza histórica muy bonita. O sea, de, pues, desde el siglo VIII que empezó. Siglo, desde el año ochocientos y pico, este, que se descubrió el cuerpo de Santiago en esa parte de España, este, empezaron los peregrinajes a ese lugar. ¿De qué fecha empezó? ¿De qué fecha fue su recorrido? Yo empecé el 14 de mayo. El 14 de mayo y llegué a Santiago de Compostela el 10 de junio. Este, fueron 28 días. ¿El promedio de tiempo que hace una persona en este recorrido cuánto es? ¿Diariamente? ¿De toda la ruta o diario? Sí, de toda la ruta. De toda la ruta, pues, al comenzar el camino, hay una oficina del peregrino en Saint-Jean-Pied-du-Port, en Francia, Francia, frontera con España, y te sugieren una ruta, perdón, una, etapas, vaya. Por etapas. Por etapas. Entonces, dicen, mira, son 32 etapas, que son la sugerencia que nosotros hacemos, este, obviamente las etapas pasan por los pueblos más pintorescos, ciudades, este, del camino de Santiago, es el norte de España. De ahí en fuera, pues, si tú optas por avanzar un poquito más en la etapa, pues, puedes irlo haciendo, o sea, hay facilidad para eso. Ok. ¿Cuánto, cuánto caminó diario? ¿Cuántas horas? En promedio, 30 kilómetros. ¿30 kilómetros? 30 kilómetros. Este, en realidad es una ruta muy bonita, por la riqueza histórica que hay, pues, pueblos muy bonitos, medievales, salvo dos o tres pasos que pudieran tener algún grado de dificultad, que entre ellos es el primero, es el más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es muy...? Uno empieza en Saint-Jean-Pied-du-Port, Francia, está como a 150 metros sobre el nivel del mar, más o menos, la ciudad. Sube uno como a 1.500, 1.600 metros. En esa parte, pues, está subiendo los Pirineos. Es la subida más pesada. Es la subida más pesada. Oye, claramente, toda esta actividad implica, pues, te invita a la reflexión. Al final, en este sentido, ¿cuál es el balance para usted? Pues, es muy bonito. Fíjate que yo lo iba a recorrer, y tenía tantas ganas de hacerlo, este, veía reportajes en YouTube, este, y los volví a ver, los veía. El disco de Virichán. Alimentando nada más el deseo, ¿no? Sí, y leía algún documento, ¿no? Pues, este, no leí mucho acerca del apóstol Santiago, pero leía del camino, las recomendaciones. Este, ¿qué había que llevar? Este, pues, es un recorrido de 800 kilómetros, 818 kilómetros. Sí, sí, sí. Entonces, no podía llevar una mochila, por decir, muy pesada. ¿Qué tipo de mochila? Ropa cómoda, zapato cómodo. Ropa cómoda, zapato cómodo. Este, y te enfrentas en el transcurso, pues, es como una vida misma ese camino. Porque te enfrentas a muchas dificultades y las vas, este, sorteando. ¿Cómo te tocó el clima? En la primera etapa, mucha lluvia. Este, lo que es la parte de los Pirineos y la parte de Galicia, y ya es la, el camino se divide, bueno, está, cubre uno, cuatro comunidades de España. Es Navarra, es La Rioja, es Castilla y León, y al final es Galicia, que es donde está Santiago de Composela. La primera comunidad, la parte de los Pirineos es muy húmeda, es muy lluviosa. Y la última también, porque, pues, como que está lleno de sierras, de bosques. Oye, pero comiendo delicioso y todo eso, me imagino. Sí, sí, sí. Pero tampoco se podía exceder, porque iba a caminar mucho. Vamos a pedirle producción que nos ponga ahí algunas imágenes de este recorrido. A pesar de que no fue un recorrido 100% turístico, porque, pues, era un reto, se puede decir, deportivo. Este, sí tuve la oportunidad de probar algunas cosas. Este, me fascinaron a mí los bocadillos de jamón, porque el jamón, pues, es jamón serrano. ¡Qué rico! Y queso, este, prácticamente... Jamón serrano del que cuelgan y lo dejan ahí secar. Sí, sí, que lo cortan así con el cuchillo, así. Es una delicia. Sí, muy rico. Y, pues, algunas otras cosas, pero, este... Y ya llegando a Galicia, ¿no te salió algún gallego bromista de esos gallegos? No, 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 no. Este, yo creo que, este, es como un... Bueno, nosotros nos, este, contamos chistes de gallegos y todo eso, pero no, es muy diferente. La gente es muy diferente. Oye, ¿conoció personas en este camino? Sí, conocí mucha gente de... ¿De muchos países? En muchos países, este... ¿Alguno que se le haya marcado más, que se le haya grabado? Mira, conocí a un chico de España, avecindado en Italia. Ya tenía como 30 años viviendo allá en Italia. Este, bueno, otra cosa. O sea, el camino prácticamente como que yo vi mucha gente de mi edad que tuviera el tiempo necesario para hacer todo el camino, sobre todo desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Galicia. Este, entonces tienen el tiempo necesario, a lo mejor hacen algunos ahorros para hacerlo y, este... Ya en un momento diferente de sus vidas. Sí. Más que jóvenes. Exactamente. Adultos mayores en plenitud. Exactamente. Como usted que dijo, yo espero mi jubilación, mi pensión y me voy. Exacto. Muchas veces los jóvenes que lo hacen, pues lo hacen siete días, por decir así, hacen una parte. Y luego les dan vacaciones el siguiente año y lo retoman donde se quedaron y otros siete días. Y le dan otro avance. Sí. Ajá. Este, pero ahí me sorprende que haya mucha gente, pues de la tercera edad o gente mayor, este, haciéndolo. Había gente de 70 años, de 65, de 60, no sé. Este, y volviendo, perdón, al tema de Pedro que no te, que no te contesté. Este, este, eh, Pedro, pues era un chico, pues español, más o menos como de mi edad, 55 años. Y, este, como que él me iba marcando la pauta porque yo sentía que traía buen ritmo al caminar. Este, el camino tiene... Y se fueron apoyando. Y nos fuimos apoyando. El camino tiene la particularidad de que no, no, este, no lo puedes hacer acompañado por muchas razones. Este, tú llevas un ritmo propio. No puedes cansar a una persona que a lo mejor lleva un ritmo más rápido que tú. Este, o viceversa. A lo mejor tú llevas un ritmo un poquito más fuerte y estás esperando a una persona y a lo mejor eso lo hace más cansado. Pero te voy a decir por qué están llegando tantos adultos. Porque ya no tienen la prisa de que tienen que regresar al trabajo que se les acaban de vacaciones. O sea, ya están en una etapa para disfrutarlo. Sí, exacto. Ahora, me llama la atención. ¿Tú eres católico, eres creyente? Soy católico, soy católico. No, digamos, un católico 100% de que diga, ¿sabes qué? Voy a misa cada semana o X o Y. Pero aproveché yo para, en el Camino de Santiago, digo, voy a llegar a la catedral. Lo primero que voy a hacer es darle gracias a Dios porque me permitió llegar a la jubilación. Y pedir por la salud de las personas que están pasando por una situación de ese tipo. Y por mi familia, tengo dos hijas, dos nietos. Ahí estaban al pendiente de ti todos los días. A ver, ¿dónde vas? Sí, de hecho, una hija me puso un localizador en el teléfono. Y ya ahí me iba. Dice, papá, ya en la última etapa. Dice, ya estás en Opedroso, se llama el pueblo que está como unos 30 kilómetros, 28 kilómetros antes de llegar a Santiago. Me dice, ya vas llegando, papá. Este, entonces, yo tenía pronosticado, dije, 32 días. Me voy a ver presionado porque ellas iban a llegar en cierta, iban a llegar el 9 de junio a España. Las invité a mi hija y a mi esposa, pues, celebrando la parte de la jubilación. Entonces, este... ¿Para qué te recibieron allá? Para celebrar, ¿verdad? Para celebrar. Mi hija se iba a una boda a Suecia y me iba a dejar a mi esposa. Entonces, nos logramos ver el 11 de junio. Yo llegué a Santiago el 10 de junio. El 11 de junio ya me quedé con mi esposa y, pues, mi hija se fue a la boda. Oye, pues, qué privilegio de que terminas el trayecto y ahí están tu esposa y tu hija para celebrar contigo. Sí. Qué privilegio tan grande. Recomiendas, recomiendas a los saltillenses, a los covilenses, a la gente que nos está viendo hacer el esfuerzo para ir a realizar este recorrido. Claro, claro. Sí, sobre todo a la gente que, pues, ama el senderismo. Pues, yo, la verdad, me la pasé toda mi vida o buena parte de mi vida encerrado en el banco. En las oficinas. Pero, en la medida de lo posible, pues, hacías, porque el fin de semana me iba, me subí a la bici de montaña, me iba, subí al Camino del Cuatro, caminando. Sí, pues, tuviste que tener una preparación física bastante importante. Sí, esa parte es importante, porque yo, antes de la jubilación, tuve dos años que no tenía mucha actividad. Me liquidaron del banco y aproveché esos dos años para hacer actividades físicas. Empezamos aquí en la sierra, en Zapalina Mea. El Camino del Cuatro es extraordinario. Senderear, la viga, el cañón. Fuimos al pico de Orizaba. Empezamos con los volcanes. Y, la verdad, eso me dio, pues, mucho oxígeno para tomar la decisión de decir, pues, sí lo hago. Excelente. ¿Y vas a escribir la historia? No, me gustaría volver a hacerlo. Me gustaría volver, porque la verdad es muy bonito. Este, otra de las cosas que tiene, en particular, el Camino de Santiago, que tiene muchas rutas. O sea, la que yo hice, le llaman el Camino Francés, que empieza en San Jean y termina en Santiago. Pero hay uno que empieza en Portugal, en Lisboa. Son diferentes rutas. Sí, diferentes rutas, en Sevilla, en Barcelona y así. No, es que interesante. Pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Qué interesante y qué privilegio que te pudiste dar ese gusto después de tantos años de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y, pues, dar a conocer mi experiencia. La verdad, pues, la recomiendo. Muchas gracias. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Ocho de la mañana con 24 minutos. Vámonos a un corte y regresamos, que ya está aquí Gustavo Díaz Gómez, titular del Infonavit. En un momento estamos de vuelta.